Happy Halloween desde Ciudad de México. Lo que fue un chiste, ayer ya está medio grave. Los ojos de Leti están muy, muy malos. Ella está muy enferma. Yo también estoy infectado, por eso estoy con mis gafas. No creo que hagamos nada hoy, menos ir a un médico otra vez y descansar. Ojalá que Leti sea mejor mañana para vivir la experiencia de Día de los Muertos. Yo voy a andar en gafas, por si acaso. Chao. Hola, buenas noches. Este va a ser mi nuevo filtro de ahora en más, porque no se notan mis ojos. Qué bueno, no se notan. Agradecerles a todos los que me escribieron por los mensajes. Hoy fui a consultar de vuelta con el doctor y recetó este producto a base de manzanilla, que está muy bueno para no usar el té de manzanilla en sí, porque ya es médico. Los mensajes muy buenos, muy lindos y alentadores que estoy recibiendo. Y decirles que no solamente estoy medicándome con esas gotitas de manzanilla que les mostré en la historia anterior. Esas gotitas son medicadas, son de prescripción, así que no son nada de remedio casero ni nada. Y tengo otras otras gotas también. Ya estoy bien, creo, para mañana. Así que todo bien, evitando incluirle a Chad en mi enfermedad. Gracias. Gracias.